Sí, con su chico podemos conseguirlo porque tenemos una pequeña sorpresa y es que tu chico tenía que estar aquí, ¿no? Venga ya. Claro que sí, una persona para atrás. Gracias, ¿cómo estás? Pero bueno. Muy buenas. Hola. Y lo sabíamos todos. ¿Pero tú? ¿Pero tú? Fuerte. Ahora mismo... ¿Cómo estás? Lo cago porque va a cantar en directo. Mientras que solo tengo más el micro. Oye, ponte aquí, ¿no? Ahora mismo eres muy odiado, que lo sepas en toda España, porque tu chica ya sabes que tienes al lado, aparte de una chica con un talento increíble, un bellezón. Es horrible. Que por cierto, ponte aquí a nuestro lado, por favor. Sí. Pues por cierto, Elisa, Ras, cuando os conocisteis, ¿tú no sabías que ella era actriz, ni tú, que él era cantante? Nada, nada, ni idea. Por las pintas, ¿qué pensaste que era? Pues... ¿Vendor de seguros no, eh? No, no. El Dion y el de Camela, ¿no? Tienes una... Exacto. Oye, ¿y la conquistaste con la música o cómo fue? No sé, la verdad es que no me acuerdo bien. Nos fuimos conociendo con la música. No me acuerdo bien, algo pasó, algo pasó. No, 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 no hubo una conquista, o sea, de repente ya estábamos conquistados. Qué bonito. Que además me han dicho que tienes un punto muy divertido, muy canalla. Bueno, de hecho me lo ha contado él, que un día te fuiste por la calle de juerga, encontraste una maceta y te fuiste toda noche con la maceta en la cabeza de juerga. Sí, sí, sí. Y no te veo yo cuando me aceta en la cabeza de juerga. Bueno, me va a matar, pero me va a matar. Te voy a matar, sí. Oye, pero lo que vamos a hacer es, ya que has ido con la guitarra, te voy a dar una sorpresa, que ahora sí tendréis que cantar juntos, ¿no? Bueno. Una sorpresa es una monja encarcelada, una sorpresa. Vamos a hacer una cosa... Eso es antiquilagera, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Qué canción, Rash? Pues vamos a hacer la canción que está produciendo el último disco, se llama Locamente Humano y da título al disco. Entonces vamos a ver si... Por favor, Elisa, a su lado... Yo tengo que cantar, de verdad. No sé, a su lado. Un poquito, un poquito. A su lado me siento seguro. Es normal. Es un gran marrón. Pues cuando quieras, guapísimo. A ver. Hay que empezar por arriba, a los sueños les gusta volar, ya vendrán las zancadillas, los cimientos de la edad. Lo que llevo dentro no es un bicho raro, es amor de cuento, déjame dar saltos. Lo que llevo dentro no es un bicho raro, lejos de estar cuerdo, locamente humano. Tengo diez canciones que hablan solo de tu cuerpo, cinco o seis sobre tus manos y siete más de tus besos. Tengo el ABC de tus caricias registrado en la propiedad intelectual que hicieron tus abrazos. Tengo dos latitas de cerveza en la nevera por si algún día te despistas y apareces en mi puerta. Te tocas y te lo calculas, te toques, vuelvas con... Lo que llevo dentro no es un bicho raro, es amor de cuento, déjame dar saltos. Todo es lo que llevo dentro no es un bicho raro, lejos de estar cuerdo. ¡Felicidades! Tienes una voz preciosa. En costillas normales igual, pero cantando tienes una voz preciosa. Lo que no puedo soportar... Llevo a una nota, o sea, ya más... No, no, no soporto a esas personas de no, yo desafino, yo no, y luego canta y canta con esa magia. Y además tenía un puntito que a lo mejor dice, no me gusta, a mí sí, pero un puntito entre nena da conte... Sí, es suave y un puntito canallito también ahí, pero duro. Correcto. Pero muy buena letra, me ha gustado, ¿eh? Tú vas a llegar, nos ha encantado. Ras, gracias por venir y darnos esta sorpresa, en serio. Y por liarla a ella y a mí, que al final es una sorpresilla. Locamente humano, el disco de Ras. ¡Olé! Gracias, amor. Un placer. Gracias a Fernando también. Bueno.